Una conversación, temas de actualidad y poder con Osiris de León. Y tengo una curiosidad técnica, Osiris. El tema de las reparaciones que se están haciendo en el túnel, que el gobierno oficialmente dijo que iban a estar culminadas en abril. ¿Realmente se puede dar por sentado esa fecha? Mira, es una posibilidad que esté para esa fecha. Tú sabes que cuando tú desarrollas una obra de ingeniería en cualquier parte del mundo, tú te estás sometiendo a varios temas. Primero, el tema climatológico. ¿Qué tanto te favorece o te perjudica la condición meteorológica? Si te llueve torrencialmente durante una semana, esa semana no pudiste avanzar porque tú no puedes vaciar hormigón con el agua, ni puedes colocar asfalto con el agua. Y tus trabajadores normalmente no quieren trabajar bajo agua porque por un tema de seguridad, si hay descargas eléctricas, tú tienes que tener a todo el mundo bajo techo. Eso está dentro de las normas de seguridad. Por tanto, es una variable que el ser humano no puede controlar, pero que está ahí presente. El otro tema es la facilidad o dificultad que tú puedas tener en el lugar. Que están abiertos o que están cerrados en ese lugar. Por ejemplo, en este caso que tú citas 27 de febrero con Máximo Gómez, la sociedad pidió que se permitiera el tránsito, aunque fuera limitado porque se permitiera. Lo ideal en términos operativos es que para una obra cualquiera, tú cierres el perímetro y tus trabajadores se puedan mover con toda libertad, con los equipos se puedan mover con libertad. Pero si la sociedad dice, mira, esa es una vía de desahogo este o este, es una arteria, no me la limites porque ya de por sí el tránsito está convertido en un caos. Tú tienes que aceptar ese argumento como bueno y válido. Es cierto. Entonces vamos a ver cómo compatibilizamos construcción con vialidad, con flujo del tránsito. Entonces ahí viene también otro tema y es que tú sabes que normalmente, y esto no es un secreto, tú lo conoces mejor que yo, el Estado tiene una serie de procedimientos administrativos. No son nuevos, no se establecieron en este gobierno ni en el anterior. Existen de por vida, donde un contratista presenta una cubicación, esa cubicación sigue una serie de procedimientos hasta que viene el desembolso. Eso en algún momento puede retrasar cualquier obra. No necesariamente esta, sino cualquier obra. Pero es una variable que tú tienes que considerarla en la ecuación. Muchas veces por un tema administrativo, una obra se puede retrasar una semana, dos semanas. Pero súmale otro tema, Navidad. Tú tuviste que transitar el periodo de Navidad. Y en Navidad la gente entiende que tienes que llevar las cosas con calma, despacio, no forzar mucho. Entonces, todo eso se ha conjugado en este tema. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que llegado ese periodo al que tú haces referencia, podamos estar entregando la obra en concordancia con el cronograma y con las expectativas de la sociedad. Eso es lo ideal. Si se retrasa un poquito más, un poco, pues no sería de gravedad por el hecho de que yo en lo personal he planteado en cada reunión que para mí, al igual que para la sociedad, la seguridad está por encima del cronograma. Que yo no puedo sacrificar seguridad de la obra por un tema de prisa porque una semana más o una semana menos no me cambia el servicio de la obra, pero un elemento estructural ausente sí puede cambiarme la respuesta de la obra, sobre todo con un huracán o con un terremoto. Hablando de estructuras y terremotos, de cara al tema de qué tan preparada está República Dominicana para este tipo de fenómenos, ¿has hecho algún estudio en el cual se pueda arrojar alguna estimación de qué magnitud en la escala de Richard aguanta República Dominicana? O sea, un cinco punto tanto, seis punto tanto, etc. Fíjate, normalmente lo que se hace cuando estamos evaluando respuesta sísmica de un determinado emplazamiento ante una determinada carga sísmica es considerar el máximo evento sísmico histórico que tú has tenido. En nuestro caso, República Dominicana, tú tuviste el 4 de agosto de 1946 un sismo de magnitud 8.1 con una réplica cuatro días después de magnitud 7.6. ¿Qué tiene de importancia el tema de la réplica cuatro días después? Eso es más importante que tú considerar la sacudida primaria. ¿Por qué? Porque si una estructura escolar, hospitalaria, un puente, un edificio habitacional, es sacudido por un sismo de magnitud 7, 7.5 y logra mantenerse de pie, aunque agrietado, puede colapsar con el segundo sismo que vino como réplica. Fue el caso de Turquía el pasado año 2023. Un primer sismo en la madrugada de magnitud 7.8 y nueve horas después, un segundo sismo de magnitud 7.5. Por tanto, estructuras que no colapsaron con el primer evento, colapsaron con el segundo. Eso puede ocurrir aquí. Por tanto, tú tienes que diseñar y construir hospitales, escuelas, puentes, torres habitacionales, depósitos de combustible, en función de ese evento que tuviste y que lo resistan. ¿Sabes por qué? Porque si se repite un evento de ese tipo y tus estructuras responden mal, cualquier ciudadano puede argumentar con sobrada razón, pero si eso ocurrió en el 46, ¿por qué nuestras estructuras no están diseñadas y construidas para eventos de ese tipo? Pero estamos hablando de que, entonces, siete puntos, ¿cuánto la réplica? 7.6. Y aguantamos una de 8 puntos y algo. 8.1 y la réplica de 7.6. Debo asumir, entonces, ingenuamente, que hoy en día podemos aguantar un terremoto en magnitud de 8. Muchas estructuras van a resistir, otras no van a resistir. Y eso va a depender fundamentalmente de dos factores. Primero, el tipo de emplazamiento donde esté la estructura. No es igual cuando tú tienes, por ejemplo, el hospital Angelita, como le llama la gente, al Robert Rick Cabral, que está cerca del malecón, sobre una plataforma de roca caliza rígida, que no amplifica el espectro sísmico. Por tanto, la estructura responde bien que el hospital Nearias Lora, que tú lo tienes en Santo Domingo Norte, sobre arcilla, que amplifica el espectro sísmico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú revisas ambas estructuras, tu mayor interés en materia de reforzamiento estructural tiene que concentrarlo en el Nearias Lora que en el Angelita. Porque en el Angelita, aunque tú puedas ver determinada vulnerabilidad, la roca se encarga del proceso de blindaje. Ejemplo, ciudad colonial, construida por Obando, en 1503, 1504, a partir de ahí. ¿Qué ocurre? Esa ciudad colonial ha resistido 10 terremotos que han sacudido a la isla y está intacta. ¿Por qué? ¿Por la configuración estructural que utilizó Obando y sus ingenieros? No. Por la plataforma de roca caliza que le blinda, que le protege, que es como... la convierte en un búnker. Entonces, cuando tú haces una zonificación en el territorio nacional, te vas a encontrar que la mitad sur de Santo Domingo está sobre roca. Esa va a responder bien. Una mitad norte, por ejemplo, todo lo que es Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste está sobre suelo arcilloso. Ahí habrá malas respuestas sísmicas. Igual que Santiago, igual que el Simao. Se sabe si los españoles cuando hicieron eso lo hicieron con conocimiento de, bueno, vamos a construir aquí, vemos como que esta roca es más dura o fue un asunto que se dio tipo serendipity. Mira, buen tema y me alegra sobremanera que tú lo enfoques así. Lo que Obando hizo al construir la ciudad colonial fue pensar en el abastecimiento de agua. Y como ahí estaba el río Osama, caudaloso, cristalino, potable, era el mejor emplazamiento. Tú sabes que en la Edad Media para los emplazamientos urbanos siempre se buscaba el acceso al agua. Todavía no había ese sistema de tuberías para acueductos. Había aquel modelo del acueducto romano pero era en roca y había que cortar los bloques y era muy largo y muy traumático. Por tanto, siempre se prefería emplazar cualquier asentamiento humano próximo al agua. Entonces, Obando lo que hizo fue construir al lado de los aguas. Fíjate que primero construyen la ciudad en la margen oriental y una plaga de hormigas los ahuyenta y se mudan hacia la parte occidental pero siempre al lado del agua. Ese fue el criterio utilizado. Ellos no sabían que había terremotos aquí hasta que el 2 de diciembre de 1562 un fuerte terremoto con epicentro en la costa atlántica cerca de Puerto Plata destruyó a Santiago y a La Vega. Hay un tema que tú asumiste cuando se dio el asunto del derrumbe de la pared del túnel o del elevado más bien y era una comisión que se iba a encargar de estudiar distintas estructuras y comenzaste con eso y en las primeras semanas se habló de que tal lugar etcétera en fin pero culminó ese proceso y si culminó ¿qué otras estructuras tú detectaste que tenían que ser intervenidas? Buen tema también. Se ha incluido una evaluación estructural del puente Juan Pablo Duarte que es un puente bastante viejo en Eudin ese puente ya tiene 69 años en servicio el próximo año va a cumplir 70 años en servicio Trujillo lo inauguró en 1955 se le hizo una reparación en una ocasión en el cableado pero no se ha intervenido en la parte estructural metálica y en la parte estructural de hormigón ni se han revisado sus cimientos si alguien te preguntara a ti o a mí hoy día o a cualquier ministro o ex ministro de obras públicas ¿cómo fue configurado ese puente? Te diría mira no tenemos la información porque no está disponible en gabinete no está en un archivo una de las cosas que yo he estado planteando ahora desde esta comisión y así lo hemos conversado con el ministro de obras públicas con el director de la UNESPI es que tengamos un archivo referencial donde cualquier ciudadano tú, yo, Pedro, Juan tenga acceso que tú digas mira yo vivo cerca del puente hermanos patiños me gustaría ver el diseño estructural de ese puente y te digas mira una copia aquí hoy día esa información no está disponible para ningún ingeniero para ningún funcionario porque se perdió en el tiempo entonces ahora hay que hacer un proceso de ingeniería inversa en ingeniería normalmente tú tienes un concepto el concepto lo llevas a la mesa de dibujo ahí tú haces el diseño luego lo pasas a la parte de cálculos estructurales en función de data geotécnica y data hidrológica y luego pasa el proceso constructivo aquí ahora hay que hacerlo al revés aquí hay que ir al terreno medir cada elemento estructural hacer perforaciones en los cimientos caracterizar geotécnicamente y con todo eso hacer una especie de estudio geotécnico que sirva de soporte al diseño de esa estructura para que la sociedad sepa qué tenemos aquí y como tú estabas preguntando en el segmento anterior con el tema de los terremotos para tú saber cómo va a responder ante un terremoto por tanto he insistido desde la comisión de que comencemos aún está vigente no, no la comisión va a estar por mucho tiempo no necesariamente con nosotros puede estar en otros profesionales mañana en otro gobierno pero tiene una labor continua de hecho en principio se había hablado de que la durabilidad de esa comisión sería seis meses luego se entendió que no que la durabilidad tiene que ser indefinida porque tú tienes en República Dominicana a Neudi cerca de mil seiscientos puentes que tú tienes que levantar información de esos puentes y darle garantía a la sociedad de que cada vez que tengas una tormenta a un huracán no se trabajan cincuenta puentes como cuando el huracán David cuando el huracán John cuando la tormenta Noel cuando la tormenta Jim etcétera que siempre hemos perdido cuarenta cincuenta puentes entonces hay que hacer un trabajo extraordinario y es arduo estamos trabajando también con el puente de la diecisiete que es el puente Francisco Rosario Sánchez estamos trabajando con el puente hermanos Patiño de Santiago que es un puente también muy viejo y que tiene un problema de corrosión por el paso del tiempo así como también con el paso de desnivel de la Winton Churchill con John F. Kennedy y el elevado que tú tienes en Santiago en la avenida Estrella Sadalá entre la Juan Pablo Duarte y la veintisiete de febrero hay un tema en el cual tú estuviste involucrado de primera mano y fue el tema del famoso canal en Haití que desapareció de la agenda nacional y un día aparece y nos enteramos de que supuestamente de repente de la noche a la mañana en el vecino país se construyó un mega canal vimos una foto ahí que se veía algo como imponente pero tú pudiste darle seguimiento y ver si en efecto el tema había mutado mira le hemos dado seguimiento todos en primer lugar el presidente de la república está día a día dando seguimiento al tema en segundo lugar el ministerio de relaciones exteriores de la mano del canciller Roberto Álvarez día a día le está dando seguimiento al tema todos los que son los cuerpos militares le dan seguimiento al tema porque está en una zona fronteriza y entonces hay que llevar siempre un control de la situación social que se puede estar presentando allí pero también nosotros desde el punto de vista de la ingeniería mira qué pasa con lo que aparenta ser un mega canal hay algo que he citado en cada reunión en la que me ha tocado participar y es que hay que separar lo que es el concreto de lo que es el agua tú no haces nada con tener un mega canal ahí como el canal de Panamá o el canal de Suez si al final tú no tienes agua para alimentar ese mega canal por tanto es un desperdicio que tú tienes una familia de dos personas y tú compras un autobús de 80 pasajeros no te va a ser útil entonces tú puedes hacer una sección transversal grande con una obra de toma grande para ese canal pero al final durante los meses de diciembre enero febrero marzo y abril no vas a poder operar el canal porque el río está seco en ese periodo de tiempo entonces ¿qué es lo mejor? y así se lo hemos planteado a las máximas autoridades de Haití en una reunión en la cual participamos en Washington con ellos y así se lo planteamos a la delegación de la OEA que estuvo aquí miren lo mejor es un acuerdo amistoso entre Haití y la República Dominicana mediante el cual nosotros hagamos un inventario de todos los recursos hídricos que tenemos en la región fronteriza y veamos cuánta agua está usando cada país porque Haití utiliza el 100% del agua del río Artibonito que son 90 metros cúbicos por segundo y República Dominicana nunca ha tenido objeción pública frente a ese tema y así se lo dijimos a la delegación de Haití cuando conversamos con ellos en Washington miren ustedes son los usuarios únicos exclusivos del río Artibonito que es el segundo río más importante y más caudaloso de toda la isla hispaniola ¿cuál es el primero? el río Yuna ok el río Yuna es el primero y el número dos es el río Artibonito y República Dominicana siempre le ha permitido a Haití utilizar las aguas del río Artibonito donde la presa más importante que tiene Haití de apenas dos presas que tiene es la presa de Peligre que está levantada sobre el cauce del río Artibonito justo al cruzar de la zona de Bánica y de Pedro Santana y nosotros como dominicanos nunca hemos tenido objeción algunos intelectuales haitianos quisieron hacer referencia de que la República Dominicana quería tener hegemonía en el uso de las aguas en la frontera y yo les respondí de manera pública que se está publicando en la prensa que era al revés que quienes tienen hegemonía en el uso de las aguas fronterizas es Haití porque de aproximadamente 100 metros cúbicos por segundo que hay sumando el Artibonito que tiene 90 los periodos picos que pueda tener el río Dajabón que puede llegar a 5 en mayo junio y los periodos picos que pueda tener el río Pedernal que puede llegar a 4 o 5 en tormentas evacuadas Haití está utilizando prácticamente 92 93 quiere decir que si vamos a hablar de hegemonía del agua en este caso sería una hegemonía occidental y no una hegemonía oriental creo que lo entendieron porque no he visto que hayan vuelto a utilizar ese argumento o sea inmediatamente dijiste eso ellos se callaron con esa cantaleta claro porque es una realidad está ahí no es un invento mío ni tuyo ni del gobierno dominicano usted simplemente usted recorre todo el río Artibonito desde la zona de Guayajayuco hasta usted llegar a la presa de peligro y usted va a ver que la República Dominicana no tiene captación en esa obra pero que Haití tiene una mega represa una mega represa ¿y quién dice esa presa Haití? tuvo ayuda de la comunidad internacional eso se hizo en la década de los 50 en la década de 50 o sea que eso fue en plena dictadura de Trujillo sí 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 y Trujillo lo vio con buenos ojos no nunca lo objetaron no porque él la hizo del lado haitiano que es lo que nosotros hemos argumentado si tú como sociedad haitiana haces una obra en tu lado sin que afecte el interés dominicano los dominicanos no tenemos ofensión y si nosotros del lado nuestro hacemos una obra que no afecta los intereses tuyos tú no debes tener ofensión por eso es que el tratado de paz amistad perpetua que hay firmado entre Haití y República Dominicana desde 1929 establece que en el uso de las aguas fronterizas o transfronterizas ninguna de las partes debe hacer una mudanza del agua y lo que objetó República Dominicana es que Haití está construyendo un canal para una mudanza del agua desde el río Dajabón hacia el río Lanasa que está del lado occidental por tanto es como tú tomar el agua de una cuenca para llevarlo a una cuenca vecina o a una subcuenca vecina dejando sin agua acerca de 70 productores agrícolas que hay ahí en esa zona y que están ahí de por vida entonces tú no puedes afectar esos intereses lo mejor es tú sentarte a dialogar una opción y así se lo hemos dicho a las autoridades haitianas mire vamos a ver los diferentes horarios de uso del agua que eso es muy conocido y de mucho dominio de las juntas de regantes en el Revolución Dominicana lo que ellos llaman el tandeo que aunque no es un término correcto desde el punto de vista gramatical es un término práctico para ellos aquellos le llaman el tandeo a que tú tienes una tanda en el manejo del agua y yo tengo otra tanda y que si tú estás de 8 a 10 de la mañana yo estoy de 10 a 12 y el otro está de 12 a 2 distribuir el agua en función de las necesidades regionales y nosotros los dominicanos hemos estado de acuerdo siempre en el uso compartido del agua pero de manera justa de manera equilibrada y sobre todo de manera consensuada Haití pudo perfectamente haber consensuado con República Dominicana los intereses de agua que ellos tenían nosotros ver la disponibilidad de agua en la cuenca y en función de esa disponibilidad decirle ok mira tenemos esta alternativa o esta alternativa o esta alternativa y al final ellos optar por la alternativa más conveniente para ellos mi nombre es José Daniel Rosario soy de Jimabajo La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón nací en el 74 ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo no tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes no estaba en intensivo este premio fue como una bendición que Dios me mandó así que le doy gracias a Dios cada día más yo cuando jugué el premio yo un hijo mío me dio su número él lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón yo cambié y lo jugué ahí yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió entonces la muchacha me dice a mí José Línez se sacaron el millón aquí y ella está contenta vamos a chequear los tickets tuyos yo ahora no yo los chequeo más tarde pero yo echando la gasolina en la bomba el corazón me hace como chequear los tickets de ella ojo a uno ojo a dos ojo a tres ojo a cuatro ahí ella brincó para arriba a mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue gracias Señor gracias Señor por esta ayuda que me ha dado que uno estaba necesitando ese dinero bueno yo le aconsejo a la gente de Rincón que lo jueguen porque una cosa está legal es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón yo me gané un millón gratis con los de Don juégalo tú también de los de Don